qué onda hoy estamos haciendo un guisado delicioso con lomo de cerdo vamos a empezar poniendo una taza de frijoles canarios en un bol le vamos a agregar agua y vamos a dejar que estos frijoles se reposen como por una hora más o menos luego enjuagamos los frijoles y nos deshacemos de esa agua no la necesitamos esto ayuda para que los frijoles se ablanden más rápido luego ponemos los frijoles a cocinar le ponemos el doble del agua pueden cocinar cualquier frijol que a ustedes más les guste esto lo voy a cocinar yo como por una hora ahora parte en una olla vamos a sofreír el lomo de cerdo con un par de cucharaditas de mantequilla luego le agregamos el comino la sal al gusto yo utilicé una cucharada luego le agrego una cucharada de semillas de chile una cucharada del recado hondureño y dos tazas aproximadamente de agua luego le vamos a agregar ya una cebolla que está limpia y pelada una zanahoria una papa amarilla grande la mitad de un chile dulce unos cinco dientes de ajos cilantro y también tengo cebolla silvestre vamos a tapar la olla a fuego medio vamos a cocinar como por 40 minutos después de ese tiempo si ven los vegetales ya están bien suaves vamos a sacar la carne para poderla desmenuzar o también la pueden cortar en cuadritos ahora lo que vamos a hacer es licuar todos los vegetales estamos formando una salsa bien suavecita también pueden utilizar la licuadora después de desmenuzar la carne la vamos a poner de regreso en la olla vamos a agregar los frijoles que ya se cocieron yo dejé un poquito del agua todavía de los frijoles y vamos a cocinar como por unos 10 minutos más y esto ya está bien delicioso quedó picocito lleno de sabor vamos a disfrutar este guisado del lomo de cerdo con elote cocido y tortillas de harina buen provecho si tienen preguntas no duden en hacerla en los comentarios y nos vamos para la próxima bye bye